Hola que tal, soy Donlu. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy os traigo la última maquinita que ha entrado en mi taller, una impresora que no necesita tinta. Sí, habéis oído bien, no necesita tinta. Si queréis conseguirla, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace directo y no olvidéis meter el código DOLUNATIC porque ahorráis un 10% y siempre viene bien un dinerito. Pero, mirad que chulería, es súper pequeña y es capaz de hacer cosas increíbles. Vamos a echarle un vistazo. Os voy a enseñar todo el contenido de la caja de la impresora M04S de Fomemo. Al abrirla, lo primero que nos encontramos es este paquete de pegatinas. Lo podéis utilizar para decorar la propia impresora, para cerrar bolsas, para cualquier tipo de manualidades, sobres, etc. La verdad es que trae bastante. También nos encontramos el manual de instrucciones, pero como yo os voy a explicar perfectamente cómo funciona la impresora, pues es más fácil verlo en el vídeo que leeros todo este papel. Aquí tenemos la impresora, que yo la he elegido en verde menta, pero también la tenéis disponible en rosa y en blanco. En un lado tenemos el botón de encendido y en el otro el puerto para cargarla. Para ello nos trae este cable. Lo podemos utilizar como cargador del móvil. Esta impresora tiene diferentes tipos de papel. Aquí tengo dos, uno de 5 centímetros y otro de 10. Cada caja trae tres rollos de 3,5 metros de longitud. La caja pequeña trae los papeles en color transparente con purpurina y blanco. Y la grande, todos son blancos. Y estos papeles son adhesivos por los que los podemos pegar en cualquier superficie. No necesitas tintas para imprimir porque este papel es térmico. Y dura de 2 a 10 años. Así que, genial. Antes de imprimir tenemos que cargar el papel. Os lo voy a enseñar porque es súper fácil. Cogemos el rollo. Cogemos la impresora y la abrimos. Dentro vamos a tener esta pieza. Quitamos un lateral. Introducimos el rollo de papel. Y colocamos otra vez la tapa. Como veis es súper fácil. Una vez hecho esto, le voy a quitar la cinta adhesiva. Y voy a introducir el rollo dentro de la impresora. Como veis el rollo tiene una parte con letras y una parte blanca. La parte blanca tiene que estar hacia arriba. Yo aquí la he metido al revés, me acabo de dar cuenta. Así que voy a darle la vuelta. Cogemos el rollo. Lo llevamos hacia el extremo. Y una vez que esté aquí, cerramos la impresora. Hay que oír un clic. Y ya está el papel cargado. Para conectar la impresora lo primero que tienes que hacer es instalar la aplicación de Fomemo. Que la puedas descargar desde tu móvil. Al encenderla ya se activa el bluetooth. Le damos al botón presionando hasta que la luz se ponga verde. Nos saldrá el modelo de nuestra impresora. Lo seleccionamos. Y se conecta sola. Aquí tenemos el panel de control donde podemos hacer miles de cosas. Os voy a enseñar varios usos que se me ocurren. Pero estos son infinitos. Lo primero y lo más fácil es para hacer etiquetas. Le damos a nota. Ponemos la palabra que queramos. El texto podemos jugar con el tamaño, el tipo de fuente, si lo queremos centrado, etc. Eso ya a vuestro gusto. Y una vez que lo tenemos, le damos a imprimir. Tenemos que seleccionar el tamaño del papel. En este caso es el grande. Esto es una vista si quisiéramos el papel horizontal, pero no en mi caso. Aquí podemos elegir la cantidad que queremos imprimir y la intensidad de la impresión. Y una vez que esté listo, le damos a imprimir. Y como veis, la etiqueta sale súper rápido. La cortamos porque la impresora trae como una especie de cuchilla dentada. Y ya la tenemos. Como es adhesiva, la podemos pegar en cualquier sitio. Ahora voy a aprovechar y os voy a enseñar a imprimir una imagen utilizando el rollo pequeño. Lo voy a colocar igual que el otro. Pero esta vez esta pieza tiene que llegar hasta el final. Una vez que la he introducido, le quito la cinta adhesiva y coloco el rollo en la impresora. Igual que antes. Estiro hasta el borde. Como veis, este papel es el de purpurina. Cierro, hace clic. Y ya está preparada. Para imprimir una imagen, pues le damos a imágenes. Seleccionamos la imagen de nuestra biblioteca. Yo me he hecho esta por si hacen algún encargo o alguna cosa que yo haga, ¿veis? Elegimos en este caso el tamaño de 5, que es el rollo pequeño. Y una vez que nos gusta, pues le damos a imprimir. Y así de rápido tenemos una etiqueta para algún pedido. Y encima tiene purpurina. Es brillante y es súper chula. Aquí he hecho algunas imágenes, ¿veis? Mi logo del canal de lo musical. He puesto también alguna foto mía con papel transparente. Podéis imprimir todo lo que se os ocurra. Ahora vamos a hacer una cosa también muy interesante, que es como escanear alguna parte de algún documento. Por ejemplo, si eres músico o profe de música y quieres imprimir para algún ejercicio o para algún análisis un trozo de alguna composición, un compás o lo que sea, pues podéis echarle una foto. Con la herramienta de corte seleccionáis la parte que queráis. Una vez que la tenemos, la podemos editar. Le damos más brillo, más contraste, etcétera, etcétera. Incluso le podemos poner algún efecto si quisiéramos. Pero yo no le voy a poner porque yo lo que quiero es simplemente que me imprima este compás. Y una vez que esté ya todo hecho, le damos a imprimir. Seleccionamos el papel. Y listo. ¿Veis? Va saliendo. Y ya tenemos este compás si queremos pegarlo en algún ejercicio o en algún apunte, lo que queramos. Esta sección seguro que te encanta si eres profe, porque tenemos un montón de recursos. Podemos imprimir todo tipo de imágenes. Con el abecedario, con letras. ¿Veis? Por ejemplo, la B viene con sus dibujitos, mayúscula, minúscula, la O. Así, todo el abecedario. Aquí también podemos imprimir fichas de lectoescritura. ¿Veis? Por si queréis que escriban la C o cualquier tipo de letra que estéis trabajando, pues podéis imprimirlo. También tenemos fichas de animales, en las que podéis hacer algunos juegos, algún bingo sonoro, no sé, lo que queráis. Aquí tenemos un montón de flashcards, con vocabulario en inglés. Hay todo tipo de dibujitos, de prendas de ropa, de animales, de comida, un montón de cosas. Podéis imprimirlo y como salen, como para colorear, los alumnos los pueden colorear. Otra cosa que podéis hacer es las listas. Yo, por ejemplo, en mi taller tengo un montón de cajas, de latas y siempre, pues muchas veces no sé lo que tengo en ellas. Así que podéis hacer unas listas como esta, le pegáis la pegatina y así estáis súper organizados. Podéis imprimir todos los nombres juntos, si tenéis varias cosas en las cajas, o imprimirlos como yo y después con tijeras, pues los recortáis. Y así lo vais pegando en vuestras cajas, latas o lo que tengáis por el taller. También podéis utilizar la impresora para los nombres de vuestros alumnos, por si tenéis que ponerle nombre a los casilleros, las sillas, las mesas, etcétera, etcétera. Esta aplicación, como he dicho, tiene miles de dibujos. Además, los tenemos organizados por categorías. Puede ser por Navidad, por animales, el Halloween, por Día de San Valentín, por Easter... En fin, tenemos un montón. Es cuestión de que elijáis el que más os guste y podáis personalizarlo y ponerle algún tipo de texto. Yo, como se acerca el Día de la Madre, voy a hacer una etiqueta con este texto. Lo podéis imprimir así o le dais a Agregar Notas. Y podéis personalizar por si queréis ponerle el nombre de vuestra madre o felicidades como yo, lo que queráis. Una vez editado el texto, le damos a Imprimir, elegimos el tipo de papel y listo. Sale la etiqueta para el regalo de vuestra madre. Y listo. Etiqueta terminada. Y el último uso que os traigo, pero ya sabéis que hay muchísimos, es para hacer vuestros propios apuntes. Podemos seleccionar textos pequeños, lo imprimimos, ¿veis? Y para hacer pequeños esquemas, apuntes o lo que queramos, pues viene perfecto. Y esta es la impresora que os he traído hoy. Me gustaría que me dejarais en un comentario de qué color os la pediríais. Si verde, blanca o rosa. Y recordad que si la vais a comprar, no olvidéis meter el código DOLUNATIC con el enlace que os dejo abajo en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas, es dejarme tu dedito arriba. Comparte este vídeo con la gente a la que le gusten estas maquinitas. Y recuerda que en el canal tenemos una lista entera de herramientas para manualidades. Te invito a que le eches un vistazo. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.